Este milagro esperamos a 60.000 peregrinos, que movidos por la fe, caminan hasta 6 vías. Como cada año, Cruz Roja asiste a miles de fieles en el predio del Jockey y en el Colegio de Jesús. Sumándote al voluntario de la Cruz Roja, vos podés ayudar. Aprende con nosotros los primeros auxilios. Y hagamos este milagro juntos. Te esperamos este 1 de septiembre a las 18 horas, en calle Paz Chaín 52, en la sede de la Cruz Roja.